Buenas mis bros, que tal? Yo soy Raul y acá les traigo un tip muy importante, un buen tip que pueden usar para perseguir a sus enemigos de cerca, como por ejemplo, si ustedes son un Jaggernaut y ustedes quieren perseguir a un enemigo de esta manera, pero quieren asegurarse de que ese enemigo no salga de su rango, bueno yo les tengo un tip muy importante que no le va a permitir a tu enemigo salir de su rango, ya sea un Jaggernaut o un Darkseid que tenga que perseguir de cerca o tal vez un Batch, bueno ya verán el tip que les voy a mostrar. Para esto vamos a usar la función de desplazarse, por defecto es la tecla M pero yo les recomiendo que tengan la opción de desplazarse en una tecla cómoda y a la mano de manera que la puedan activar rápidamente y que no tengan que buscar tanto una tecla tan lejos como es la M que está demasiado lejos, ponen cualquier tecla que les sea cómodo, bueno ya cuando tienen esa tecla la presionan y le dan clic izquierdo al que van a perseguir, en este caso a Logre, de esta manera yo estaría persiguiendo a Logre y si él se mueve pues mi héroe lo va a seguir y de esta manera pues el Logre no podría escaparse del rango, vamos a hacer una pequeña demostración, acá, hay que darle primero a la tecla pues y a clic izquierdo se castea, de esta manera no habría forma de que Logre escapara porque el Jägger estaría siempre persiguiendo, mientras perseguimos podemos activar la bota y bueno después el giro, de esta manera. Así nunca se te van a escapar ya que veo mucho en mis partidas que un Jägger nos va a perseguir a alguien y siempre cuando lo van persiguiendo el enemigo se le devuelve y se le sale del rango, bueno esto se puede evitar de esta manera que están viendo pues así nadie nunca se te va a escapar, bueno no exactamente nunca porque hay un pequeñito problema con esto, uno muy pequeñito no se alarmen, si hacen esto con Jäggernaut pues recuerden que si tienen difusoria con cada golpe van a ir quitando maná, aunque estén dando vueltas con la difusoria quitan maná y si tienen bacher pues cuando den vuelta y vayan golpeando aunque no hagan daño pueden bachear, solo que si lo ponen a seguir no va a bachear y no va a quitar maná ninguna de las dos porque no estaría atacando, solamente siguiendo, pero esto al inicio a nivel 1, nivel 2, nivel 3, esto es muy útil siempre y cuando sea una zona abierta, ya que si el enemigo te juega con la visión y se sale de tu visión entonces ya sería peor, pues si vas a perseguirlo y tú crees que el enemigo va a salir de tu visión, pues lo que yo te recomiendo es que lo vayas perseguiendo con clic derecho y tienes que ser bueno con tus reflejos para que no salgan de tu rango, si solo hiciéramos clic derecho en el héroe a la hora de perseguirlo se nos saldría de rango, esto porque el héroe se detiene a atacar, entonces como se detiene a atacar entonces el enemigo se te aleja, así que bueno este fue mi tip que espero que te sirva bastante ya que con esto pues vas a perseguir mucho mejor a tus enemigos, y recuerda que esto no se usa siempre porque también con el patch, como pasa con el patch, vamos a ver, pues tú tienes que ir así pudriendo y atacando, pudriendo y atacando de esta manera, porque como él está ralentizado tú tienes una ventaja en movimiento, de manera que tienes que aprovechar eso e ir golpeándolo mientras lo sigues ralentizando a pesar de que se esté moviendo, pero claro si tienes bota de tranquilidad y no quieres desactivarla, pues sin problema puedes dejarlo siguiendo y eso sería lo mejor para que no desactive tu bota de tranquilidad, igualmente con el tarxer si tienes una gran ventaja en velocidad por tu tercera puedes ir siguiéndolo y atacándolo, siguiéndolo y atacándolo, pero si sientes que se te va a escapar, si algo dentro de ti te dice no se me va a escapar, bueno haces la técnica y lo dejas siguiendo, bueno eso fue todo, recuerden con el jaggernaut pues si tienen difusoria o bacher tienen que ir igual pegando, persiguiendo, pegando, persiguiendo, pegando, persiguiendo para que haga efecto la vuelta y también los sistemas, y el pass se me volvió a morir, bueno muchachos gracias por mirar, me voy despidiendo, nos vemos en la próxima.